Me siga, no me siga todavía, no me siga todavía, este chico no es verdad, ya, ya y cortez, el tiempo volando, se va, hoy te tengo pero quizás mañana te abra, ni en que estamos jugando, si ya, los dos caímos, aquí ya no hay vuelta atrás, nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel, si tú no quieres salir, yo lo quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer, nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel, si tú no quieres salir, yo lo quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer, tú estás duras sin ir allí, teco mi putín, maquillaje de ese corazón y de su fin, tus celulares y tu corazón tienen un fin, pero nadie llora, pero te quiero decirle por mi fin, ¿cómo se siente? ¿cómo se siente? va de luna que yo te doy un pie, contigo nadie gana para ver cómo te inventes, hoy es noche de sexo, yo me voy para verte, hoy es noche de sexto, yo me voy para verte, Hoy es noche de sexo y ya me voy pa' verte En el día de los ratados tú me tienes en gaveta Siempre con ganas de gracia no me importa cuándo te da Hoy es peca, es mi vida, el tono que te deja En la cama tengo ganas de olvidarte como rato Tu recuerdo me persigue Porque tú me lo consigues Tú te aportas malo porque yo te castigue Esa chagrita de veces yo hoy me dice que me sigue Yo volví a la paleta Hoy vivo la vulnera de la atleta La persona en las tacos son rojos Pero este cuello decimos en la letra Tracen la vuelta de la tarjeta Tu me canciones la interpretas Avísame cuando llegue a la caseta Que mucha quiere que se la ve Le come como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer No me olvido de cómo te hacía mía Bebé, no te he ido a verte como tú, genial Pensando en tu piel una y otra vez Venerte en mi cama sería un placer Bebé, no te he ido a verte como tú, genial Ya te he ido a la entrega, baby Tú te he ido a la entrega, caballero de los de las vegas Cómo se siente, cómo se siente Medio de los tres, yo te doy un 20 Contigo nadie se cana porque me mente Hoy en Noche de sexo, hoy en通arte Ya te tengo volando, baby Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando, jugando Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese puertico no es mío pero yo le estoy fiel Bellaquera, bebé, tú quieres el bebé Pero cuando te dé hambre me puedes comer Eeeh, como si caballero, dente la voz Dame caballero de la masa, estoy en el W Jay Cortez, yes Legendario, no el químico, el Cortez, el movimiento urbano Ustedes saben ya Ya, ya Jay Cortez, muy sin y andar, los legendarios Ilumina tierra y vea Jajajajaja